Con las noches de verano y tantos días de invierno Pensaba que el amor podía ser eterno Su padre se perdió en alguna madrugada Pero su madre fue todo lo que ella esperaba Hoy cuida de una flor jazmín de primavera Y hay una china que siempre la espera Quedan días por soñar de esas noches congeladas Y todo lo que pasó hoy ya no sea nada Y golpearon la puerta Ay por Dios que no sea Se escuchan gritos afuera Es el que viene por ella Y un día le prometió Te volaré la cabeza Te juro por mis hermanas Y por mi madre santa ¡Gracias! 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 Hay por Dios que es hoy y le prometassemble ¡Gracias! 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 Ay por Dios que no sea, se escuchan gritos afuera Es el que viene por ella, y un día le prometió Te volaré la cabeza, te juro por mis hermanas Y por mi madre santa Gracias por ver el video